¡Mamá! ¿Dónde está mi juguete de Spider-Man? ¡Solo encuentro a Iron Man! Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Si no dejaran los juguetes tirados, no los tengo que poner en mi cartera Así que deja de llorar, ida y búscalo ¡Ok! ¿Spider-Man? ¿Mamá tiene el universo de Marvel en su cartera? ¡Oh, wow! ¡Un paraíso! ¡Tanos, Thanos! ¿Y ahora en dónde estoy? ¡Ok! ¿En dónde se habrá metido ese muchacho otra vez?